Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ya está disponible en la tienda de Call of Duty el nuevo lote Green Tidings para Warzone, Marowulf 2, Warzone Mobile y también se transferirá eventualmente a Marowulf 3. El lote tiene un alto costo de 2.800 puntos COD o alrededor de 28 dólares dependiendo la región en la que vivas. El esperado lote incluye el skin Sicario de la Muerte, que es este skin para Ghost que muchos comparaban con el personaje de Van Helsing. En mi opinión, el skin está bastante cool, aunque no creo que sea mejor que skins como Ghost Spectral, Piromanía o el mismo skin de Poseído. Pero ojo, esto no significa que el skin sea malo, pues este en sí es un digno skin que puede contar como segunda parte del legendario aspecto de Operador de la Parca que vimos por primera vez en el primer evento de la Maldición en el año 2020. Y sé que existen skins que literalmente son re-skins de aquella joya, y por eso es que este skin me ha gustado muchísimo, ya que el diseño es diferente. El aspecto de Operador incluye como ventaja en DMZ una autorreanimación con ira de batalla que se equipará en cada partida de DMZ que juegues con ventaja. Ahora hablemos de las armas. El lote también incluye dos proyectos de arma, y la primera es separador de almas para el fusil de asalto TR-76. El diseño del arma en sí no es el mejor, puesto que hemos visto muchos mejores a lo largo de todo el mes de octubre. El detalle más llamativo del arma es este adhesivo de Green Reaper, que vuelve a ser referencia a aquel lote de Ghost que les mencioné anteriormente. El contorno del adhesivo emite esta luz roja y no solo eso, pues el arma también tiene este efecto de lo que parecen ser chispas de fuego que vemos pasar cada cierto tiempo en toda el arma, con un efecto que va de abajo hacia arriba. Uno de mis detalles favoritos del arma es que sí cuenta con ventaja de ajuste profesional, que ayuda a que el arma vaya bien como arma para batallas a corta distancia. La ventaja profesional incluye control de retroceso y velocidad al apuntar, mientras que su ventaja adicional en DMZ es que solo tendrás que esperar 15 minutos para volver a equipar el arma tras perderla en tu partida anterior. En cuanto a su desempeño, el arma es bastante buena dentro del modo multijugador, especialmente en mapas pequeños. Como habrán notado, el arma incluye su cargador base, y esto será un problema, más que nada dentro del DMZ y los modos Battle Royale, Resurgimiento y especialmente el modo Ranked de Warzone. Yo sin duda recomendaría modificar el arma con sus accesorios meta o con sus accesorios para utilizar el arma como soporte de francotirador. Dos cosas, la primera es que si decides ir por la versión de Sniper Support, esta sí mantendrá la mayoría de su aspecto, además de las trazadoras, y eso siempre se agradece. Pero si tú decides ir por los accesorios meta del arma, que son los que les he dejado en el video, esos no solo cambiarán el diseño del arma, aunque no cambia por mucho, sino que también removerá el efecto de trazadoras, ya que como les mostré hace algunos instantes, esa versión del arma incluye el tipo de munición de alta velocidad, que como ya muchos saben, al equipar ese accesorio o cualquier tipo de munición, causa que las trazadoras sean removidas. La segunda arma de lote Battle Body es el proyecto de arma Gran Preligro para la escopeta MX Guardian. El diseño del arma también incluye los colores oscuros con tonos rojos, además de los efectos de luz y animaciones especiales que vimos hace unos instantes en la TR-76. Esta escopeta también cuenta con ventaja de ajuste profesional que le añade velocidad al apuntar además de daño a distancia, aunque sí siente una lentitud al intentar levantar y apuntar con el arma. En cuanto al desempeño dentro del multijugador, el arma no está tan mal, pues ojo, el arma ya incluye parte de los mejores accesorios del arma para el multijugador, y la verdad sí ha sido divertido utilizarla, aunque no es tan buena como las Lockwood 300 de los lotes de Ash y de Doom. Lo mismo ocurre con el arma dentro de Warzone y DMZ, pues los accesorios metal del arma ya están en parte equipados en el proyecto de arma. Al modificarla, sí se perderá parte del diseño ligeramente, pero en general, al igual que la TR-76, el diseño se mantendrá al igual que las trazadoras, a menos de que decidas equipar el tipo de munición de aliento de dragón. En ese caso, sí se perderán. Esta arma cuenta con el mismo efecto adicional de DMZ que la TR-76. El tercer proyecto de arma es siembra y cosecha para la cuerpo a cuerpo camas duales, que la verdad no se ve nada mal. Al arma también se le pueden equipar los camuflajes de maestría e inclusive el nuevo camuflaje del evento de la maldición, si es que ya has logrado desbloquearlo. Y si aún estás en tu grandeo para conseguir las mil almas, estas son perfectas pues estas eliminan a los zombies de manera bastante rápida. Las camas duales cuentan con el mismo efecto adicional de DMZ que la TR-76, y obviamente no se les puede equipar la pantalla de arma parlante que veremos a detalle más adelante. Ahora hablemos del efecto de trazadoras púrpura y el efecto de impacto vapor de alma, que dejará este tipo de splash púrpura que emite luz antes de desaparecer. En cuanto a visibilidad, siento que la verdad el brillo púrpura es tanto que sí estorba un poco al disparar y apuntar. Vuelvo a mencionar que desafortunadamente las trazadoras de ninguna de las dos armas se pueden equipar a otras armas. Ahora veamos el efecto de baja callejón, que es este efecto que al eliminar a jugadores o bots se verá como este efecto de alas negras, además de una imagen de un ser encapuchado y un efecto de gas negro, los cuales salen del cuerpo de los enemigos. Honestamente un efecto algo perturbante, pero visualmente cool al mismo tiempo. El paquete de tendencias mortales también incluye el remate personalizado Cosecha de Almas, que afortunadamente puede ser equipado cualquier operador de Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3. El resto del contenido cosmético incluye la pantalla de arma parlante Barobar y Mejor Amigo, que es un perro, el cual cuenta con más de 90 frases en español latino. Para los que se preguntan, sí, tus amigos escucharán las voces, al igual que tus enemigos. Aquí tienen algunas frases que escucharán al equiparlo al arma que tú quieras. ¡Vamos a jugar! ¿Podemos viajar con las ventanas abajo? ¡Vamos a jugar! ¡Muéstrales quién domina, colega! El segundo cosmético es el amuleto listo para cosechar, que es una versión mini del skin de Ghost, aunque recuerden que no se pueden equipar la pantalla de arma y el amuleto al mismo tiempo, así que pueden equiparlo uno para la TR y el otro para la MX Guardian. El tercer cosmético que desbloquearás es Cosecha, que es el Ghost Van Helsing con su mano extendida básicamente pidiendo el alma de su enemigo. El cuarto cosmético incluido es la pantalla de carga sombrío y sonriente, en el que vemos este Grim Reaper que pareciera que está diseñado por inteligencia artificial. No está mal, pero pudo ser muchísimo mejor. Por último, también desbloquearás el emblema animado Rebanada de Muerte, que es un Grim Reaper y dos cráneos. Ese también me ha decepcionado un poco, pues la temática del lote era demasiado buena para incluir algo mejor. Pero bueno chicos, ¿qué les ha parecido el lote? Personalmente me ha gustado muchísimo más de lo que esperaba, pues el skin de Sicario de la Muerte se ve increíble. Desde que se había filtrado, este skin de Ghost se había convertido en uno de los que más esperaba junto a los skins de Skeletor e Inarius. La verdad, su look de Van Helsing se ve espectacular. Este lote incluye 11 objetos, de los cuales algunos incluyen ventajas para DMZ. Si bien, aún no sabemos qué sucederá con el modo de DMZ tras la llegada de Mano Golf 3, las ventajas que recibiremos en el skin, las armas, además del aspecto de operador para DMZ, son detalles que también se agradecen si DMZ es tu modo de juego principal. El efecto de las trazadoras están excelentes chicos, estos están entre los mejores, no dentro de los que vimos a lo largo del mes de octubre, sino de todo el ciclo de vida de Mano Golf 2. De verdad, el efecto de baja de trazadoras son espectaculares. Quizás los detalles que no me agradan en ese aspecto es que las trazadoras no se transfieren a otras armas, además de que la selección de arma pudo ser mejor. En este aspecto el lote de soules es simplemente mejor. Otros detalles que me han gustado muchísimo son la pantalla de arma que es parte de esencial del lote, pues es el accesorio principal de este. El amuleto se ve bastante cool también, pues siempre he dicho que los minis son los mejores amuletos. En cuanto al remate, creo que pudo ser mejor, pues le pudieron haber añadido el efecto de baja que vimos en las armas, pero aún así se agradece que lo incluyeran, puesto que si este es tu primer skin de Ghost, también te desbloqueará su remate base, y así tendrás dos. ¿Les recomendaría el lote? La verdad sí. Chicos, el lote está genial por todo lo que acabo de mencionar. Entiendo que el precio es demasiado alto, especialmente estando tan cerca del lanzamiento de Mano Golf 3. Honestamente, yo entiendo si ustedes prefieren ahorrar para comprarlo o reservarlo en lugar de ir por este lote, del cual recuerden que también se transferirá. Con esto, creo que terminamos el gran mes de octubre con todos estos dotes con la temática de Halloween, entre lotes de colaboraciones y skin loquísimos. Sin duda, quiero agradecerles que hayan apoyado al canal a lo largo de este gran mes. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle like, y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos a la próxima. Bye. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡¿Qué?! ¡Diamh move! ¡Naaa! ¡Naaa, esto es estético! ¡Gracias!